Música Amigos de Locos por el Claudio vean el sistema de sonido que le instalaron a este Nissan Zuru 1991 su propietario se llama Omar Omar de este lado el es Omar es el propietario de este Zuru cuéntanos de todo el equipo de sonido que le has puesto a tu vehículo buenas tardes, gracias Israel antes que nada, empiezo con una unidad de cabeza que es la Pioneer 80 PRS perdón chéquense, es el Pioneer PRS, gran ejemplar, como unidad principal y en los medios, cuento con el T1500.4 de Rockstar este ampli es el que utilizas para puros medios para 4 medios Genius 4 de 8 pulgadas vean amigos nada más el tamaño de este amplificador que antes así se usaban eran de este tamaño para poder dar esa potencia ahora ya son muy pequeños ya un aplicador de este tamaño ya te da arriba de 15.000 watts arriba de 10.000 watts pero este en ese tiempo todavía no es un 4 canales ¿verdad? es correcto 4 canales 1500.4 háblanos de las baterías que se ven aquí abajo tengo 4 baterías Headrate 490 y una Odyssey y String que está en el área principal tengo 21 metros de cable de portelectrodo y 15 metros de cable calibre 0 todas mis terminales son 100% cobre no hay nada de cobre salvo los tornillos que no los he encontrado por el momento y me decías que tú haces tu instalación yo solito soy novato y hago mi instalación solito mis bajos son de la marca Autochablo son de 15 pulgadas de 2000 RMS cuentan con cono de fibra de carbono y una bobina de 5 pulgadas de alambre planchado plano de aluminio black coil este par de bajos los muevo con un amplificador banda vikingo 15.000 K oye esos subwoofers de que potencia RMS son son de 2000 RMS pero tienen un magneto de 470 onzas imagínate está increíble de 2000 watts y tienen una bobina de 5 pulgadas 5 pulgadas wow está impresionante está su cono de fibra de carbono vean el tamaño de la suspensión si son unos monstruos físicamente para ofrecer 2000 watts RMS eso que se ve allá en la sombrera que es este es un Rockford Fogate Power 400.4 que los utilizo para un par de driver genius de 200 watts máximo y 4 super twitter genius y ese es un lighting audio que tiene es una edición muy rara que tiene un capacitor incluido viene de fábrica este lo utilizo para un par de medios genius de 8 pulgadas y 4 de 5.5 de magneto de neodimio oye tienes mucho tiempo con este equipo porque ese lightning ya ni existen no ya no existe pero tengo otro más en mi colección de amplificadores o sea si eres un loco por el car audio y lo intento muy bien y aquí está otra de las baterías excede el cable que es calibre 0 de suono tienes material insonorizante verdad tengo material insonorizante ocupe dos cajas de la marca carbon audio de carbon audio tú lo aplicaste también yo lo aplique pero no me alcanzó necesito yo creo otra caja más y de qué ciudad eres tú Omar soy de aquí de Smiquilpan de la colonia del Maye ah órale de aquí de Smiquilpan Hidalgo vean nada más qué chulada de sus buffers no cualquiera los tiene aquí en México me decías que te costaron alrededor de 30 baros me costaron 1600 dólares el par 1600 dólares el par son del estado de Illinois esto es lo que encontramos en la parte interna ahora vamos para la cajuela aquí tengo también dos tweeters fenólicos dos drivers fenólicos aquí están los tweeters que nos comentaba Omar son de 5.25 pulgadas de neodemio con dos drivers fenólicos oye y esas bases de plástico tú las fabricaste son de madera las dos son de madera las dos bases son de madera una parece de plástico nada más le diste ese acabado el acabado sí vale muy buen trabajo Omar ahora sí vamos para la cajuela y ahora sí estamos en la zona de la cajuela de este Zuru 2 y cuéntanos aquí qué es lo que podemos ver Omar bueno prácticamente aquí podemos ver un amplificador banda vikingo de 15.000.1 que es el que se encarga de mover el par de bajos con dos trip output con cable calibre 0 de la marca Suono es aluminio es aluminio es aluminio pero también son importados de Estados Unidos si hay muchos que fabrican esos adaptadores en cobre debes de intentarlo con los de cobre a ver si no te baja ahí para que no te baje tanto el voltaje ok y ahí se ve vean como se ve bien chingón todo el cableado de la marca suono toda esta en proceso esta parte verdad si esta parte esta en proceso porque me acaba de llegar el amplificador y de hecho no alcance a terminar para el evento de hoy aquí son dos medios de 8 pulgadas de la marca genio son de neodimio y dos super drivers uno este no lo alcance a colocar también por la parte de allá tengo un DSP PX 8.2 de 8 canales y un voltímetro tarant para manejar las frecuencias de corrientes la caja acústica tiene acabado negro piano y esta entonada a 42 GHz es una caja híbrida solo que ahorita no traje el segundo porque es para SPL porque precisamente no terminé de conectar los cables que estoy utilizando para mover los bajos son de la marca Carbon Audio son 100% cobre todo 100% cobre incluso los RCA son de la marca Divis Drive son de la línea Pro todo lo que manejo aquí tengo ferrules terminales de ojillo todo es 100% cobre lo que les deseamos es por el tamaño del amplio del Rodeford es casi igual a este D-King de 15.000 watts con el que estás alimentando el par de bajos ¿cómo los tienes conectados? los tengo en serie paralelos para manejarlo a dos ohms ya que las dominas de cada bajo son de dos ohms entonces el amplificador yo lo tengo trabajando dos ohms salvo que el amplificador es estable pero no hay ningún problema lo tengo a dos ohms para manejar arriba de 9000 rms eso quiere decir amigos que también este amplificador está trabajando muy relajado para alimentar ese par de subwoofers también es la suficiente potencia para el par de subwoofers que son de 2000 watts les andas metiendo alrededor de 7000-8000 watts y sin distorsión y sin distorsión o muy baja distorsión de hecho como no terminé de conectar apenas terminé hoy a las 2 de la mañana todavía no he ido a ajustar ni DSP claro que el estereo también tiene DSP pero creo que el extra electrónico supera al DSP del Pioneer PR 80 ¿sabes amigos que les parece el sistema de sonido? sobre todo la lana que le invirtieron para hacer un Zurito 2 que también Omar nos dice que posiblemente ya cambie de carro pero chequense la inversión y ahorita nos podrías hacer un demo Omar de cómo se desempeña el sistema pues bueno lo puedo intentar salvo que no está ajustado todavía no está ajustado pero podría haber un intento también algo que no vaya a quemar el equipo claro ahorita como no está ajustado tiene un límite y le podemos dar claro que no se va a aprovechar ni el 50% vamos no se va a olvidar ¡Gracias!